ProSalud y PSI presentan su salud ante todo. 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 El condón actúa como una barrera, impidiendo la entrada de los espermatozoides a la vagina, previniendo de esta manera el embarazo. El condón desempeña también un papel de gran importancia en la prevención de enfermedades que se transmiten por medio de las relaciones sexuales, incluyendo el VIH, el virus que causa el SIDA. ProSalud y PSI presentan su salud ante todo. Y algunos tienen un espermicida en la parte interna y externa del condón. La calidad de un condón se determina sobre la base de estrictas normas internacionales de calidad establecidas por la Organización Mundial para la Salud, las cuales se comprueban en laboratorios especializados. Los condones, Pantera y Protector, que se venden en Bolivia, cumplen con las normas internacionales de fabricación, empaque y distribución. Las pruebas a las que son sometidos los condones son las siguientes. A pruebas electrónicas, para medir el espesor del condón. Son inflados, para comprobar su resistencia. Los llenan de agua, para comprobar que no hayan filtraciones. Y los estiran, para comprobar sus propiedades de adaptarse a todo tamaño. El condón también es lubricado, para evitar rupturas y se pueda desenrollar fácilmente. Mitos y creencias. Algunas personas creen que el condón disminuye el placer sexual. La verdad que el condón puede ser muy erótico. Y la mujer puede ayudar a su pareja a colocárselo como parte de los juegos amorosos. Pero otras personas creen que cuando se usa el condón no se siente lo mismo. Esto no es verdad. La verdad es que las relaciones sexuales pueden ser placenteras. Cuando se usa el condón, ¿por qué se elimina el temor al embarazo y a las enfermedades de transmisión sexual? El condón sirve para protegerlo a usted y a su pareja de las enfermedades transmitidas sexualmente y de los embarazos no deseados. Otros anticonceptivos, como la píldora, no previenen el contagio de las enfermedades transmisibles sexualmente, sino solo el embarazo. También se dice que las personas que usan condones no confían uno en el otro. Eso no es cierto. Porque no es cuestión de confianza, sino de su salud personal y la de su pareja. De hecho, ambas partes son responsables de tener y usar condones. Y dicen que los condones solamente son para gente con enfermedades. La verdad es que lamentablemente no puede saberse por la apariencia si él o ella tienen una enfermedad de transmisión sexual. Una persona puede parecer y sentirse sana y, sin embargo, estar infectada. Otra creencia es que los condones son difíciles de encontrar. Actualmente es muy fácil comprar los condones en tiendas, licorerías y discotecas. Se encuentran también en todas las farmacias y los centros de salud. Cuidado para uso del condón. Elija uno que haya pasado la prueba de calidad. Asegúrese que no esté vencido. Fíjese la fecha de fabricación en el envase, ya que a partir de esa fecha tiene cuatro años de duración. Tenga cuidado con las uñas o anillos cuando manipula el condón. ¿Cómo se coloca el condón? Asegúrese que esté del lado correcto, de modo que se desenrolle sobre el pene fácilmente. Para colocarlo correctamente, sujete la punta del condón y colóquelo en el pene erecto. Sin soltar la punta, desenróllelo hasta la base del pene, evitando burbujas de aire. ¿Cómo retirar el condón? Después de eyacular, sujete el condón por su base y retírelo del pene antes que pierda la erección. Quítese el condón cuidando de no derramar el semen. Después, anúdelo y bótelo al basurero. ¿Cuáles son las ventajas del condón? El condón es un método efectivo. Cuando se lo usa correctamente, evitando el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el SIDA. El condón es fácil de usar. No daña la salud y no hay contraindicaciones médicas. El uso del condón ayuda a que las personas se sientan más tranquilas y seguras de sus relaciones sexuales. Use condón correctamente en cada relación sexual. Una sola relación sexual sin protección es todo lo que necesita para quedar infectado con el VIH, el virus que causa el SIDA. Bueno, hay muchos nombres que le dan al condón, pero no importa cómo le llamen, solo úsalo. ¿Cuáles son las ventajas del condón? No hay excusa que no se consigue. En donde quiera, se exhibe. No hay cura, no hay solución. Solo el sombrero te da la protección. Quiero estar segura al hacer el amor y disfrutarlo juntos los dos. Entregarme, tú sabes, a lo ciega, que me lleve un viaje a las estrellas. Que no pare, que sea infinito. Me siento segura que estás protegido. Pon, 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 pon el sombrero. Pon, 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 pon el sombrero. ¡Gracias! 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 Para proteger su salud y la de su pareja, hay que desechar falsas creencias. Hablar con su pareja sobre el uso del condón puede ayudarla a sentirse con más confianza en las relaciones sexuales. Una charla abierta y honesta puede corregir ciertas creencias muy comunes acerca del condón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.